Y ahora nos comunicamos con Óscar Tellez, hermano de Dora María Tellez, que mañana cumple un año de cárcel en aislamiento y ha recibido en la prisión la noticia de que la Universidad de la Sorbona en Francia le ha otorgado un doctorado honoris causa por su compromiso con la democracia y la justicia social. ¿Qué es la justicia? Óscar, tu hermana Dora María Tellez, mañana lunes cumple un año de estar en una celda de castigo, en una celda de confinamiento solitario en la cárcel del Chipote. La viste este fin de semana. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la vi a las 3 y 30 de la tarde. La visitamos. Ella es una mujer fuerte, física y mentalmente. Está bien mentalmente, está sólida mentalmente y sólida en su posición también. Físicamente, está bien. Ella no padece y no tiene enfermedades crónicas, entonces está bien. Con respecto a la visita anterior, creo que la vi un poco mejor. Creo que ha tomado descansos y ha recuperado sus niveles de energía habitual y está recuperándose paulatinamente de la quemadura que le produjo una pomada que le recetaron para un supuesto vitíligo producido por la falta de sol. A pedido de ella, la atendió un internista. Parece que los médicos que diagnosticaron el vitíligo ya no lo están atendiendo. Y efectivamente, el médico, después de mucha insistencia, etcétera, la vio la subcomisionada encargada de ahí y le recetaron antibióticos y ha comenzado a mejorar. ¿Cómo resiste la soledad, el aislamiento, un año entero, en una celda sin conversar con nadie y además en un estado de penumbra? Mira, emocionalmente ella se muestra fuerte, Carlos. Ella encuentra alternativas intelectuales para ir sobrellevando la situación de soledad. verdad, y de aislamiento, porque ella en esa galería es la única que está aislada. Creo que ahora está aislado al que le dicen chino, no sé cómo que se llama este señor enemigo de Doña Chayo. Y, digamos, a pesar de esa situación, ella está coherente, está lúcida, recuerda todo. Tiene su sentido de humor prácticamente intacto, disfruta de las cosas que le contamos, de la familia, de los amigos. Entonces yo, durante la conversación, no noto, digamos, un deterioro cognitivo, pues. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero no la noto ni perdiendo el hilo, ni siquiera la memoria, ¿verdad? Que a estas alturas nuestras, pues ya comenzamos a tener problemas de memoria. Entonces, en ese sentido, ella lo resiste, por supuesto que le molesta la soledad, le molesta el aislamiento, le molesta la penumbra. Específicamente me dijo que cree que no ha perdido visión, ¿verdad? Por la oscuridad, pero no hay manera de que eso no las afecte, ¿no? En el simulacro de juicio en que fue condenada en la cárcel, Dora María dijo, presa o libre, voy a seguir luchando. ¿La siguen interrogando, la siguen inculpando por esos presuntos delitos de conspiración? Según lo que ella me dijo ayer, tienen, la última interrogatoria fue hace como tres semanas, y ella no me dio muchos detalles del interrogatorio. Nunca le gusta darme detalles porque como lo ve como intrascendente, pues, entonces no se detiene en darme muchos detalles, pero fue hace tres semanas, el último. Dice que la han dejado tranquila, porque antes era diario. Esta condena ha sido considerada como una venganza política contra Dora María y ha generado no solamente un reclamo nacional, sino también una condena mundial en algunos círculos internacionales. ¿Está ella enterada de esa solidaridad? Sí, Carlos. Cuando yo la visito, cuando la visitamos, siempre hacemos un repaso de la solidaridad, de los amigos que llaman, de los amigos que preguntan por ella, de las personas que oran, de las personas que, aunque no oren, le dedican sus pensamientos, le dedican sus energías, sus fuerzas vitales a pensar en ella por las mañanas, por la tarde. Y entonces siempre hacemos un repaso de eso y la solidaridad de los grupos diferentes, etcétera, que van surgiendo. Esta semana se conoció que la Universidad de la Sorbona, en París, le ha otorgado un doctorado honoris causa a Dora María. ¿Qué dice la Sorbona para otorgarle este reconocimiento? Ellos le enviaron una nota a Dora María el 17 de mayo pasado, en donde le decían que había sido distinguida por decisión unánime de los miembros de la Academia y aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, el doctorado honoris causa. Y básicamente por dos razones, por su contribución como cientista social y por su lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua y en la región, dicen eso. Básicamente, ese es un doctorado que se le otorgó, además de ella, a cuatro otras personas, entre ellas la ex canciller alemana Angela Merkel. Entonces, es un honor, me imagino, muy amplio. Bueno, no me imagino, ella me lo dijo para ella e incluso para toda la familia. Creo que también es un homenaje a los presos políticos de Nicaragua, a los 180 y el resto de presos políticos, para hacerlos visibles, pues para que la gente sepa cada día más de las circunstancias en las que se encuentran. ¿Cómo recibe Dora María esta noticia, este reconocimiento en la cárcel? Lo recibió como en el plácito. Definitivamente es un alto honor académico recibir un doctorado honoris causa de la Sorbona Noel, que es una prestigiosa y antigua universidad europea. Definitivamente es un gran honor. Ahora, el doctorado ya ha sido conferido, pero no se lo ha entregado, no se ha realizado la ceremonia de entrega. ¿Tiene esto una fecha? ¿Esperas que Dora María recupere su libertad para recibir ese doctorado? Bueno, ellos van a fijar una fecha a finales de este año, entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. Sería altamente deseable que ya para esa época ella estuviera libre y pudiera viajar a recibir el título de mano de las autoridades correspondientes de Francia, de la universidad. Pero en caso de que no sea así, pues me imagino que ella en algún momento va a tener que nombrar a una persona que lo reciba en su nombre. Y eso lo veremos, digamos, en los próximos meses, pues, porque todavía estamos a mitad del año, faltan algunos meses. Y las universidades, por lo general, se toman su tiempo, pues, son cinco personas las que reciben este honor y entonces me imagino que compaginan fechas, etcétera, pues, verdad, para fijar ya una fecha definitiva y los demás temas, pues, no serán comunicados posteriormente. La condición de celda de castigo, de confinamiento solitario en que se encuentra ella y también por separado a la Margarita Vigil, su bien barabona, Tamara Dávila, ha sido objeto de condena mundial. Pero por el otro lado hay instituciones como la Cruz Roja Internacional. ¿Qué expectativas tiene sobre esto? Yo creo que los que no se han pronunciado ya no lo van a hacer. La Cruz Roja Internacional, esa es más o menos su forma de operar a nivel internacional, pues, no quiere que los asocen a ningún movimiento político. Ellos solo son supuestamente vigilantes de los derechos de los detenidos políticos. Y hay una convención que los acoge, pues, a ellos y los rige. En cuanto a la Santa Madre Iglesia, pues, hay pastores y pastores, ¿verdad? Desde el inicio de la Iglesia cristiana hay diferencias, pues. Hay un Pablo y hay un Pedro, ¿verdad? Con dos visiones diferentes de la Iglesia. Actualmente tenemos un Monseñor Álvarez y otros señores que no son de grata recordación, ¿verdad? Que tienen actitudes diferentes frente a un hecho que ellos consideran que viola los derechos humanos. Yo no creo que el Vaticano vaya a cambiar su posición. Ahorita está detenido un sacerdote por una acusación, ¿verdad? Monseñor Álvarez fue agredido y fue sitiado. Y no creo que lo vayan a hacer, pues, el Vaticano siempre está jugándose entre que es un Estado y es una religión. Entonces, ellos van a permanecer así callados porque piensan que de esa manera no se enajenan más las relaciones y tal vez en el futuro puedan jugar algún papel, pero yo no creo que eso cambie, pues, sustancialmente. ¿Este régimen de castigo que está cumpliendo el día de mañana un año va a prolongarse? ¿Debería suspenderse? Nosotros los familiares de todos los presos políticos queremos que se suspendan primero que sean puertos de libertad. Y en el caso nuestro, de los reos que están, digamos, aislados y en condiciones maturas, queremos que cese esa condición. Ella misma se lo ha pedido durante el interrogatorio que cese esa condición, que ella tiene derecho a visitas regulares, etcétera, ¿verdad? A los derechos que tiene un reo corriente en Nicaragua. Pero ellos no son reos corrientes, pues. Entonces, yo no creo que vaya eso a cambiar a lo inmediato, pues. Salvo que, digamos, medie o una negociación con el gobierno actual o que todo el mundo reconozca y acepte la situación en la que vivimos, pues. ¿Verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes y difíciles, pues. Este gobierno no da muestras de querer aceptar ninguna negociación. Y, por otro lado, pues. Todo el mundo reclama su libertad, su derecho a opinar, a organizarse. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.